¡Hola a todos! Bienvenidos de nueva cuenta a Cookie Clicker y sí, estoy estera. ¡Ahora lo hice al revés! Gente, ¿qué tiene y qué tiene? Bueno, no pasa nada. Bienvenidos de nueva cuenta al Rat2Tree Vigintillion porque, claro, tenemos que continuar esta saga de terminar Cookie Clicker en la menor cantidad de tiempo posible y estoy viendo que justamente puedo comprar una mejora que me cuesta 77 Vigintillion. No es tan caro, diciendo que tenemos 1.71 Vigintillion, está bastante bien. Y por lo tanto vamos a producir más. Actualmente estamos produciendo alrededor de 1.636 Octoecillion y yo con esto simplemente vamos a producir un poquito más. ¿Cuánto es un poquito más? 1.683. Bueno, igual no es tan poquito más. Voy a comprar, voy a subir un nivel de... el tú, el yo, me voy a subir un nivel y ahora producimos 1.684. No fue mucho realmente, pero bueno, se aprecia y se quiere. Eso también, pero esta me sale 163 Vigintillion. No estoy dispuesto a pagar esa cantidad realmente. Y vean, estos Grinklers tienen 1.31, 1.031 Vigintillion cada uno. Casi, casi, o sea, todo está bien, todo está perfecto. Este, a ver qué show. A ver qué show. Vamos a ver este... ¿Qué surge? Vamos a ver si esta va a ser un frenesí de ancianas o una decepción. Una decepción como la que me hizo mi ex. Bueno, vamos a darle pum, ¿no? Es un grumo, claro. No, claro. No puede salirme nada bien en esta vida. Tan sencillo que es... Ah, sí, te voy a aparecer ahí. Sí, sí, mira. Toma. Toma, tú, tú, tú. ¡Frenesí de ancianas! No, 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 no. Un maldito grumo. Ah, ah, ¿quieres un grumo? Ah, no, te doy un frenesí de ancianas. Así es el juego de desgraciado. Pero bueno, las cosas... Las cosas son así. No tenemos que soportar. Este... Sí, tenemos que soportar y a ver qué show, a ver qué sucede. Ah, bueno. Soportar en un ámbito, no sé. Llevamos 442 quadrillions de puntos de legado. Necesitamos un quintilión al menos para poder ascender. Aunque, aunque, pensándolo bien, creo, creo y juro que no es tan necesario. Vamos a ver acá si tenemos un building special ahí pendiente. ¿Por qué no creo que sea tan necesario? Porque, si se dan cuenta, tenemos acá este... Estamos produciendo un octodecillion. Un octodecillion. Y esto estábamos produciendo 21, este... 21, ¿cómo se llama? Septentdecillions. Antes de que fuera la actualización. Y estamos ya produciendo un bigintillions. Obviamente, de 20 septentdecillion a un octodecillion, hay mucha, mucha diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, no quiero yo hacer mucho, mucho hincapié. Pero, para mí, yo considero que vamos a estar llegando al menos a un duo bigintillion. Y no quisiera verme muy, muy acá optimista, pero siento que incluso podríamos llegar al trebigintillion antes de hacer, siquiera, la ascensión para comprar las mejoras que me faltan. Igual esto ya es mojarse demasiado, pero... Pero, yo confío y tengo fe en que esto así pueda ser. Debería de romper estos Winklers realmente, pero... Ah, sí, qué demonios. Vamos a romperlos. Siren, 1.25 bigintillions por 12. Nos van a dar bastante. Está bien. Está bien. Vamos a esperar a que se acabe el grumo. No, por si es un frenesí de ancianas, no cagarla y no arruinar el frenesí de ancianas, obviamente. Vamos a darle... ¡Pum! Es una carga de laboratorio de alquimia. ¡Vaya! Ahora producimos 10.300 septendecillons. Ah, porque la carga... La carga es jodida, vea. Pasamos de producir un septendecillón a producir 20... Digo, un octodecillón a producir 20 septendecillons. Lo bueno es que no dura mucho. Dura menos que el grumo. Aunque es mejor, por ejemplo, si te sale esto es muchísimo mejor que te salga una carga para plantar tus plantas. ¿Qué? A que te salga un grumo. Y es muchísimo mejor si te sale un dedo maldito. Pero claro, como son... Como son este... Galletas, efectos negativos un poco raros, pues no se... No se suele esperar uno, ¿verdad? Podría medio forzar, a lo mejor con préstamos, vender, comprar, comprar, vender... Pero... Ah, galleta corrompida. No lo sé. O si es que va sucediendo. Vamos a ver, esto ya cuesta 163 billetillos. Esto me costaba 22, un billetillo. Entonces está caro ya. Ya la mejora del tú. Que supongo que eso es por 600 tú. O 600... Sí, debería ser 600 tú. Ya no hay este por 650. Lo cual está bien. Se agradece que no haya mejora por comprar por 650. O a lo mejor y sí. No, sí, debería de haber. O sea, son 600. Son 600 o sea, son 100 menos. No sé, no sé, la verdad. Pero, estamos ahí. Vamos a darle, vamos a darle a los Wrinklers. Wrinklercito, dime por qué. A ver si me aparece un dorado. O sea, si me aparecieron un dorado. Estaría guapísimo porque ese dorado triplica tus ganancias en un montón. Vamos a ver si por acá sale. Vamos a ver. Ah, estamos bien, sí. Y aquí... Ah, sí, ven mi manito. Ven mi manito. Ven como... Aparece mano, sale mano. Aparece mano, sale mano. Aparece mano, sale mano. Espérate, estás volviendo loco. Un poco, la verdad. Eh, una galleta. Venga, venga. Punches, punches, punches. Aunque aquí me convendría tener todos los Wrinklers llenos para aprovecharla mejor. Pero bueno, los exploté. ¿Qué más se le va a hacer? Vamos a aplicar la galleta. Ferencida, ancianas. Pum. No, es una suerte. Vaya. Vaya suerte. Más mala suerte que tengo. Vamos a esperar ahora sí que los Wrinklers se llenen. Se hagan refil, hagan sus cosas. Y a ver qué show. Nos quedan... Llevamos seis minutos. Nos quedan todavía uno o dos galleteos para poder decir... Ah, sí, sí, sí. Es la buena. Nos salió un buen pillentino. Nos salió algo interesante. Este... Pero no, la verdad no nos quiere salir nada interesante. No los juzgo. Es una forma de mantenerte viciado, ¿no? ¿Qué más darías si siempre te salieran prenecidas de ancianas? Ah, sí. Ah, te acabas el juego de volada. Vámonos. Pero no. No, 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 no. Hortel te dice... No, compa, compa. ¿Cómo le voy a dar eso, compa? ¿Cómo le voy a hacer feliz? ¿Cómo? No, no, no. Usted deprimase. Váyase a la... Eh. Y así. Y yo... Bueno, Hortel, por favor. Písame. Ah, no. Este... No, no, no. ¿Cómo que písame? Ni que fuera gallina. O pájaro. O ave. Porque, bueno. ¿Saben a lo que uno se refiere cuando dice písame, da? Porque, ya saben. Las gallinas... Mejor... Mejor díganles a sus papás que les expliquen eso. Este... Van a decir, espera, tengo como veintitantos años. No, 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 no. Yo sé que... Yo sé que ustedes me mientan. Y realmente son cositas de chiquitas. ¿Bebés? Este... Que simplemente están viendo a un random más por internet. A ver... A ver cómo pierde un poco a poco la cordura. Y cómo va... Va sufriendo un poquito por no alcanzar esa meta que tanto quiso, ¿no? Ya se le fue una estilización. Ya se le va a ir otra. Eh... Y así, cada vez. Más. Y más. Y más. Hasta que llegue el día en el que desaparezca. Desaparezca brutalmente de la faz de la Tierra. Pudiera llegar a ser. Sí, sí, sí. Pudiera llegar a ser realmente. Este... Vamos a ver. Estas situaciones. Ahí está el terreno de azúcar. Ahí está todo lo demás. Eh... Vamos a ir viendo. 1.642. Un billetilón de galletas. Yo sé que puede subir. Yo sé que eso va a subir a 3.2. Un billetilón de galletas. O 3.5. Estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo fe. Ya saben. 100% fe. 995 probabilidades de no sé qué. Pero... Es el meme de la familia es primero. Ya saben. Rápido y Furioso 10. Vean en el cine. Sí. Y compren su boleto. No se crean. La verdad no se las recomiendo. Ya, chole. Ya. Que basta Freezer. Es un grumo. Claro. Invocas a Freezer. La maldad. Y te sale un grumo. Es una desgracia. Es una desgracia. Pero muy desgracia. Vamos a esperar una galleta más. Una galleta más. Vamos a dejar que lleguen los 10 minutos. Y luego ya después la daré yo fuera de cámara. Para poder tener ese clip que tanto esperamos. Ese clip donde todo es amor, felicidad y ternura. Porque nunca sabremos si el clip va a estar al final, va a estar al inicio o va a estar en medio. Bueno, si no lo conseguimos durante el video, obviamente va a estar al final. Pero aquí está en medio. Digo, no está en medio. Ahora sí, probablemente sea al final. Porque no creo, no creo que Ortele me bendiga. Que Kuni Gleker me bendiga con una galleta dorada en este momento. No lo creo. Bendito sería el de arriba. Si, por arte del destino, llegara a la programación de mi save. A la partida que me dijeran. Oye, ¿sabes qué? No, sí, sí, está sufriendo mucho. ¿Sabes qué? Aparece ahí como que no tiene la cosa una galleta de la ira. Que sea justamente lo que está buscando. Justamente lo que necesita. No más, no menos. No un frenesí. No un modificador de edificio. No un grumo. No una carga de edificio. No un dedo maldito. No un frenesí de clics. No, no, no. Un frenesí de ancianas. Un frenesí de aquellas cosas viscosas llenas de carne a la que solemos decir abuela. Sí. Porque ustedes no sabían, pero las abuelas son unos seres viscosos llenos de ternura. De ternura hasta que las haces enojar y si tu madre te avienta una chancla. Esas güeas te avientan un bastonazo. Y créeme, créeme que un bastón duele más que una chancla. Aunque bueno, la chancla es más escandalosa. El bastón es más silencioso, pero duele más. Duele más. No es cuando lo usan de otros métodos más extraños y raros que quizás no me gustaría mencionar. ¿Por qué probablemente todo esto sea desmonetizado si no llegara a hablar? No, no son apologías a nada. Yo ahí lo dejo, lo dejo a su imaginación. Yo, este... Ustedes son libres de crear y pensar en lo que quieran. Vamos a ver si... Hortel decide bendecirme. Con su gran sabiduría y dote en el galleteo de las galletas. ¡Pum! No, es una suerte. Bueno, dicho esto, nos vemos. ¡Ah! Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, me llaman mucho con su like y su suscripción. Y nada, un abrazo muy fuerte. Los quiero un montonazo y nos vemos en un futuro video. Ya saben, mañana. Cualquier cosa está en la caja de comentarios. Hay un montón de redes sociales en la descripción. Junto con un montón de cosas de cookie clicker, guías y demás. Separadas por video de playlist. Y nada, un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Cuídense! Para, para, para.